Hola hola, antes de empezar les quería informar que bueno estoy vendiendo códigos de Brawlhalla, ya sea de metadev, armas, o también de town y colores, que tengo colores un montón, bueno, y también que estoy haciendo banners, banners para cualquier cosa, no sé, para un banner de YouTube, un perfil en Facebook o un tipo de póster que quieras, no sé, cualquier cosa, te lo puedes hacer a un precio barato, y bueno, todo, puedes contactarme conmigo, o sea, todo eso puedes hablar conmigo en Discord, mi Discord estará acá abajo en la descripción, y bueno, ya no nos molesto, y para que puedan mirar el video, ahí está. y Onix, y creo que se me pasó una más, pero no me acuerdo, y por eso no le puse, bueno, ahora tenemos Kou con el martillo de Grapple, es Kou con cualquier martillo normal, daño por ataque ligero con orbe, el ataque ligero, y esos son los ataques normales, y daño por ataque fuerte, que son los SIG o ataques especiales, con espada grande. Ahora tenemos esta, atrapa los artilugios nuevos antes de que lleguen al suelo, ok, te voy a enseñar acá, ya mira, ya estamos acá, lo que tenemos que hacer para esta misión es atrapar estas cosas, que son las armas que a veces caen, este del cielo, pero tenemos que atraparlos justo antes de que toquen el suelo, a ver, necesito una, por ejemplo, eso va a contar porque no tocó el suelo aún, perdón, pot, lo que no va a contar es, por ejemplo, que hubo una misión hace tiempo, no me acuerdo si fue en este pase o en otra, de que tenías que hacer y agarrar el arma justo cuando, pero eso no va a valer, dice, con la corneta no vale agarrarlo, sino las armas que caen así de la nada, o también vale los artilugios estos, estos pues, pero tienes que agarrarlos justo antes de que caiga al suelo, ¿ves? así, no tiene que caer al suelo si no lo cuenta, hasta lo puedes agarrar en el aire, a ver, uno, pues se fue por ahí, ya, bueno, la cosa es que es así, ¿no? antes de que caigan al suelo, tienes que agarrar, vale armas y los objetos, bombas, pinchos, entonces, ahora, eh, gana partida sin morir más de una vez, bueno, obviamente tiene que ser pro y no morir más de una vez, ¿no? solo eso, consigue coast mediante desplazamientos saltando en diferentes ataques aéreos ligeros, eh, el desplazamiento saltando en el dash jumping ya lo hemos hecho en la primera semana, creo, bueno, tenemos que hacer sí o sí tres, por ejemplo, yo hice dos, ya me falte el agrío neutro, miren, la cosa es que tengo enseñar el dash jumping alto, ok, ya sabemos que el dash jumping se hace con, así, lo que estás viendo ahorita es un dash jumping, saltas, o sea, haces un dash y después saltas, ya sabes que el dash lo haces, este, con el shift, o en mi caso el shift, con la tecla que hace dash, la cosa es que eso, el dash justo cuando vas a, este, vas a hacer ahí, cuando acaba tu esto, o inclusive antes, saltas, no, puedes saltar ahí, ¿no? eso sería el dash jumping, ahora, eso vamos a combinarlo con un ataque, y tiene que ser solo los air, en caso de los guantes sería así, eh, por ejemplo, este sería el neutral, este sería el side, y este sería el down, lo malo es que dice code, o sea, yo he logrado hacer code con, con estos ataques, los down y los lateral, pero, para el neutral, por ejemplo, eh, no sé, se les complicaría uno, algunos de hacer eso, no, acá de rato, a ver, por ejemplo, con el martillo sería el dash jumping, side, aéreos, aéreo este lateral, como sería en español, y, bueno, así sería neutral, ¿no? este sí es posible matar con el martillo, y después el otro sería el, bueno, la cosa es que tenemos que hacerlo solo en ese ataque, o sea, en ese ataque tenemos que matarlo, solo tenemos que usar un ataque, y con ese matarlo, no podemos usar más, el dash jumping, tu, tu, este, tu ataque, y tienes que matarlo, bueno chicos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, es un poco fácil de hacer, pero de realizar, y hacer el code, por ejemplo, no, pero bueno, déjenla y suscríbanse, y nos vemos hasta la próxima, 15, y chao chao.